Candela Sé que mi negra me quiere porque yo soy Candela Sé que por mí se muere, toda la noche me espera Negro Candela soy yo Candela que traigo en mis versos Candela que tiene mi cuerpo Mi ritmo que embruja el ambiente Mi negra aquí estoy caliente Pumba o caliente que quema Ritmo que va por mis venas Pumba o caliente que quema Ritmo que va por mis venas Traigo Candela Candela, Candela Mi ritmo se quema Candela, Candela Mi ritmo se quema Candela, Candela Mi ritmo se quema Candela, Candela Que mi ritmo ya te quema Candela, Candela Mi ritmo se quema Quien juega con Candela Con Candela se quema Candela, Candela Mi ritmo se quema Ay, juego en el 23 En el 23 Ay, mira mi Candela Ay, mira mi Candela Candela, Candela Mi ritmo se quema Se quema Candela Se quema Candela, Candela Candela, Candela Candela, Candela Mi ritmo se quema 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 Candela ¡Gracias!